Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que les voy a traer tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no haré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la lo que soy, muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, 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 m Pero eso es solo rima No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien ya lo sabías Si no te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risa Que solo respetará La mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía Mía Hoy me deseo lo mejor You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si no te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Que solo estres Estará La mujer Que ama Porque Sigue siendo mía